Hola ARMY, aquí un pequeño video para compartirles información acerca del nuevo álbum de Arem, J Plays from Person. J Plays from Person captura algunas de las emociones universales que todos experimentamos en algún momento de la vida. Este nuevo álbum en donde Arem participó en la escritura de todas las canciones consta de 11 pistas, y la canción principal titula Lost, el cual es un género de pop alternativo de ritmo rápido y es una canción que transmite un mensaje de esperanza. Ya este 10 de mayo tuvimos la canción pre-lanzamiento Come Back to Me, además de varios contenidos de promoción. Y finalmente este 23 de mayo por la noche o en algunos países a las primeras horas del 24 de mayo tendremos el lanzamiento del álbum completo. Pero además en las siguientes semanas tendremos nuevos videos musicales, un live video y un programa junto a Jimin. Y a continuación les comparto las fechas y horarios. Esta noche tendremos el lanzamiento del video musical Lost en el canal de Hype Levels y el lanzamiento de todo el álbum en las distintas plataformas musicales. Y estas son las metas globales para la canción principal Lost. El 25 de mayo en el canal de Bangtan TV se lanzará el programa Intercambio de Álbumes Mini Money Music, en donde Arem y Jimin reaccionarán y compartirán pensamientos sobre el nuevo álbum Ray Plays From Person. El 27 de mayo se lanzará un nuevo video musical de otra canción de este álbum. El 29 de mayo tendremos un live video de una segunda canción. El 29 o 30 de mayo se lanzará el póster de la tercera pista y el 30 de mayo se lanzará el video musical de esta tercera canción. Y el 9 de junio tendremos el cuarto y último video musical de este álbum. Sin duda nuestro líder antes de su enlistamiento preparó muchas sorpresas para Aremi y nosotras debemos darle mucho amor a su trabajo con el stream constante para lograr e incluso superar todas las metas. Eso es todo lo que puedo compartirles, hasta la próxima Aremi.